El bullying es algo que es bastante más común de lo que creéis. Si no habéis visto o vivido casos, tenéis que pensar que sois afortunados, porque yo sí que los he visto. Yo cuando tenía vuestra edad, solía pasar mucho en mi colegio que un grupo de chicos se metía siempre con uno del colegio y lo veía y al principio no sabía qué hacer y a lo mejor por miedo a ser el chivato nunca dije nada. Pero al final me sentí muy culpable por lo que estaba pasando y mi respuesta fue acompañarle al chico todos los días al colegio. Conmigo no tenía ningún problema o no sé por qué conmigo no se iban a meter. Encontré la solución. Nosotros hemos hecho un quinteto en la ACB. Somos cinco jugadores de la ACB que estamos yendo a colegios a dar esta charla, a daros la información y nos estamos comprometiendo a ayudar a esta gente. Y lo que queremos es que de cada colegio saquéis un quinteto también, saquéis cinco personas que de verdad se comprometan con esto porque es algo muy serio, es algo muy importante y deis ideas sobre el que haríais. Hablar con el niño para ver si puede cambiar la situación, porque yo creo que lo hace, porque le parece divertido burlarse a otra persona y no sabe el daño que le puede causar. Esa solución que te propones es buenísima, en serio te lo digo. Hablar con el agresor me parece una muy buena forma de educar a alguien a hacer las cosas bien. Fui un niño como vosotros, estuve vuestra edad y tuve ese temor también. Si digo yo algo igual soy un chivato, pero es que los años pasan y te das cuenta de que haber sido un chivato por haber ayudado a un chaval probablemente sea de las mejores cosas que has hecho. Yo veo a alguien que le está molestando y se lo digo a mis amigos, a mis amigos más cercanos. Si íbamos los cuatro o cinco a decirle al profesor oye, ¿qué ha pasado esto? El sentimiento de ser chivato se reparte y si alguien nos va a llamar chivato a ver si tiene el valor de llamaros chivatos a todos. Tenéis que entender una cosa, vosotros tenéis que tener confianza en que un amigo vuestro os va a ayudar, pero cuando os toque ayudar a vosotros, a un compañero vuestro, tenéis que estar ahí. Y en este caso, aunque eso no es atópico, la unión entre amigos os hace la fuerza. Muchas gracias a la gente del colegio por dejarme venir aquí. Espero que cinco vosotros se comprometan a ser el quinteto de este colegio, que nos enviéis el vídeo y os contestaremos en cuanto podamos y en cuanto se pueda ir a los partidos y todo este más tranquilo, yo me ocuparé de que esos cinco os vengáis un día a la caer pena y luego podáis estar conmigo y los jugadores, ¿vale? Sin nada chicos, muchísimas gracias.